No, no, no bulto, ni mochila ni paquete, esta noche tu serás mía y me darás tu mal, vete no bulto Así que deja tu paquete, suelte ese rock y ven ponte el piquete Acelera huipico, borracho y pico, entrega huipico, loco y sin remedio Ya se se trago y deja estar privando en serio, llegará el momento de estar en el cementerio Ponte el piquete y ven, maja conmigo, y ponte una brusita que se te ve el ombligo No te pongas desviciada, ven chupa desgraciada, y ponte una tangadera que a mi me agrada Tú sabes que yo soy heavy, y tú eres mi jeva, y dile a tu novio que conmigo él nos lleva El mundo a pico, morena venga a prenderte mi truco, soy un animal por eso tengo mi conuco Menores que da luco, bacán no te pongas bruto, elígame y creen con ese, mavi llevo uco, sin bulto Sí, mochila ni paquete, el piquete no sobra, somos un golo y soquete Exploto como un cohete, bacano sin tener arrete, menores se me encuerdan porque soy el que le meto No, no, no bulto, ni mochila ni paquete, esta noche tu serás mía y me darás tu mal, vete no bulto Así que deja tu paquete, suelte ese rock y ven, ponte el piquete Acelera agua y pico, borracho y pico, entrega agua y pico, loco y sin remedio Le hace ese trago y deja estar prohibando en serio, llegará el momento de estar en el ceminerio Ven mami, dale no te la eches, dile a tu novio que no breches Ven mami, dale no te la eches, dile a tu novio que no breches Ven mami, que tú eres una desacatada, suelta a ese tipo que es contigo que no está Yo sé que tú me amas, yo sé que tú me extrañas, prepárate esta noche que vamos pa' la cabaña Tú pa' el que no sopeche, tu novio que no breches, yo sé que tú estás loca, que yo te la eche Chon chon, vamo' a comer lechón, chae tu wiki en un bachofón Pong pong, ranchera con son, dembow y cicla, fa' reggaetón Baja el granberry, party to merry, party en el barrio, party en el ferry Vamo' a beber, calme tu cel, sacha la cel, what is tu fel, cale ya ley Ec, 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 due pa' beber Vamo' a empezar, vamo' a bailar, danza tu guay, 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 guay Ni mochila ni paquete, esta noche tú serás mía y me darás todo el veterón oculto Así que deja tu paquete, suelte ese rock y me enfonte el piquete Acelera huipico, borracho y pico, entrega huipico, loco y sin remedio Ya se se traco y deja estar privando en serio, llegar el momento de estar en este misterio Yo bebía y eso me mantenía aburrido, ahora cuando bebo loco me mantengo activo Bebiendo vino, cerveza y brugal a la roca de tapando la tapita Y joseando pa' la otra, roll tapando la tapita Y joseando pa' la otra, roll tapando la tapita Y joseando pa' la otra, roll tapando, 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 tapando la tapita Y joseando pa' la otra, roll seando, mujeres no se me pide a conder y jen DJ Omar, la terapia es el RP, date pa'l de trago, no te deje caer Si la gripe te ataca es un trago, es que le reen, bebe, bebe, bebe Y no le pare, si la botella está en seguro, yo le meto la llave, que la fiesta no se acabe Que venga fila de mami, que llega los triunviratos montado en una nave, no bulto Ni mochila, ni paquete clavao, yo tengo el billete y pa' palomo tengo el fuete Pa' la mami yo tengo el sorbete, el sombrero, el gorrito y después el MD Calidad musical, de ORD, la terapia DJ Omar, la terapia es el RP, DJ Omar, la terapia es el RP